El equipo femenino del Club Tenis de Mesa Linares ha iniciado una nueva temporada en la máxima categoría de este deporte. Para este año el objetivo pasará de nuevo por la permanencia. Por este motivo el club que preside Esteban Rodríguez se ha reforzado con el fichaje este año de la jugadora de la selección eslovena, Martina Pójar. Esta jugadora formará equipo con Jana Tomasini y Almudena Roldán. La eslovena viene con un currículum interesante ya que ha sido campeona de Europa en dobles y campeona individual juvenil. Martina está todavía en proceso de adquirir la forma ideal ya que lleva muchos meses inactiva. El pasado fin de semana arrancó la temporada en casa ante el Priego de Córdoba en donde las linarenses perdieron por 1 a 4. Jana Tomasini fue la única que ganó su partido en individual. Este sábado el Club Tenis de Mesa Linares tendrá una nueva cita en casa ante el BIC. La temporada se ha iniciado además también para los pequeños. Linares ha acogido el Campeonato de España Interterritorial. Carlos Caballero se ha quedado subcampeón de España juvenil individual y también por equipos con Andalucía B. El también linarense Carlos Aliaga ha sido campeón individual Benjamín y campeón por equipos con Andalucía A. Es solo un ejemplo del gran papel realizado en este nacional por toda la cantera del Club Linarense.